Un debate sin interrupciones entre los candidatos marcó la noche de este jueves. El tema de la inmigración tuvo cabida en este último encuentro. Trump fue consultado por las denuncias de que 545 niños que llegaron a la frontera y fueron presuntamente separados de sus padres, aún no han sido reagrupados con sus familias. Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera más fuerte que nunca. Los padres vinieron, sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres. Y esos niños están solos, no tienen a dónde ir, a dónde ir. Es criminal, es criminal. Biden criticó las políticas de asilo de permanecer en México, establecidas por la administración Trump, y de regreso recibió las de su oponente. Nos deshicimos de la política de captura y libera, y nos deshicimos de un montón de cosas horribles que ellos pusieron en marcha, pero él tuvo ocho años como vicepresidente. No hizo nada, excepto construir jaulas para encerrar a niños. La política de capturar y liberar. Sabes de qué estamos hablando allí, que de hecho si tienes una familia vino cruzando la frontera y luego los arrestan. De hecho, se les dará un día para presentarse en una audiencia y adivinen qué se presentan. Las visiones de los candidatos también chocaron sobre el manejo de la pandemia. Biden presentó un panorama oscuro para los próximos meses, mientras Trump se mostró más optimista. Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, un invierno oscuro. Y Trump no tiene un plan claro y no hay expectativa de que haya una vacuna disponible para la mayoría de los estadounidenses antes de mediados del próximo año. No creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto. Estamos abriendo nuestro país, aprendimos, estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos. Tenemos una vacuna que está por llegar, está lista, se anunciará en unas semanas y se va a entregar. Los candidatos también fueron consultados sobre el racismo, el cambio climático y la seguridad nacional, en la que ambos coinciden sobre la interferencia de Rusia, China e Irán en los asuntos domésticos de Estados Unidos. A solo 11 días para las elecciones presidenciales, los dos candidatos continúan con una agenda de eventos públicos con el objetivo de movilizar sus bases a votar. Jorge Agobian, Voz de América, Nashville, Tennessee.